Hola amigos, soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video Hoy les traigo una cancion, mi pelo de maruchan, para todos ustedes Yo se que lo iba a publicar cuando llegaran los 2000 suscriptores Pero me lo has estado pidiendo bastante, sinceramente bastante Y yo dije, pues bueno, que no tenia nada mal de, pues publicarlo ya, no Y la verdad mi cara, pues no quiero que lo vean ustedes Es que, no se No se, wey, no quiero publicarlo, wey Pero yo dije que lo iba a publicar, no se porque no lo dije Pero, ante todo, hay que ser hombre, plebes Esta cancion fue dedicada a mi novia, en aquel entonces, en ese videoclip Tenia novia en ese entonces, ahorita no tengo novia Para que haya chida que quieran llegarles, aquí estoy No, no, ya, pero fuera pedo, no Esta es una cancion que le dedique aquel entonces a mi novia, que ahorita es mi ex En el transcurso del video la censure, ¿por qué? Porque para respetar su privacidad Por favor, no me hagan bullying sobre eso, plebes Eh, ok, yo me estoy haciendo autobulling a mi mismo, wey, publicando este video Muchos ya lo vieron, muchos ya vieron mi video reacción Si no saben que video reaccionarlo, aquí les dejaré el link del video Donde reaccioné a la cancion, la primera vez Espero que les guste Ay no, la maldición Sin más que decir, comencemos con este video No te imaginé que estuviera yo contigo No supe que decir cuando el Alberto me dijo Impactado, quedé, porque te guste Espere el momento y yo te la canté No me imaginé una princesa encantada De que fuera una novia tan hermosa enamorada Vengo a cantarle a esa niña tan hermosa Si me miras a los ojos, nena me sonroja Amor, yo te dedico esta canción Y espero que llegue hasta tu corazón Mi amor, está en todo hacia ti Espero te vea pronto, si no yo podré vivir De primero a tercero yo te pude conocer Esa niña tan simpática que tuve que yo ver Ella me pidió el feed, yo con gusto se lo di Le mandé solicitud y ella me dijo que sí Esa niña de aquel día me robó el corazón Ahora ella es la reina y también ella es mi amor No puedo pedir más, que contigo bastará Te amo demasiado mi pelo de maruchan Lamento si no tengo yo aquí un regalo Que ahora cumplimos cuatro meses de noviazgo Ojalá que seas feliz, yo pienso que es así Esto no va a checar, pero te amo mi vida Lo siento por aquellos que no fueron tus novios Podercito no supieron que yo soy tu novio Todos se van a alejar, tú ya eres mía Fue mi gato el que escribió esta melodía De primero a tercero yo te pude conocer Esa niña tan simpática que tuve que yo ver Ella me pidió el feed, yo con gusto se lo di Le mandé solicitud y ella me dijo que sí Esa niña de aquel día me robó el corazón Ahora ella es la reina y también ella es mi amor No puedo pedir más, que contigo bastará Te amo demasiado mi pelo de maruchan Yo contigo soy feliz cuando estoy yo junto a ti Cuando yo voy a tu casa siempre me dan unos tics No quiero alejarme, siempre quiero estar contigo No me importa donde vayas, siempre me guies el camino No me imaginé que estuviera yo contigo No supe que decir cuando el Alberto me dijo Impactado, quedé, porque te gusté Espere el momento y yo te la canté Nunca imaginé que estuviera yo contigo No supe que decir cuando el Alberto me dijo Impactado, quedé, porque te gusté Espere el momento y yo te la canté De primero a tercero yo te pude conocer A esa niña tan simpática que tuve que yo ver Ella me pidió el face, yo con gusto se lo di Le mandé solicitud y ella me dijo que sí No supe que decir cuando el Alberto me dijo Impactado, quedé, porque te gusté Espere el momento y yo te la canté Nunca imaginé que estuviera yo contigo No supe que decir cuando el Alberto me dijo Impactado, quedé, porque te gusté Espere el momento y yo te la canté Amor, yo te dedico esta canción Espero que llegue hasta tu corazón Mi amor, está en todo hacia ti Espero y te vea pronto sin no poder yo vivir Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video